Hola, bienvenido a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre todo lo que tu psicólogo te dice que trabajes cuando le mencionas que tu relación en pareja como que ya no anda bien. No sé si han hurgado en el canal, pero ya tenemos un par de listas de reproducción sobre algún autor en concreto. Y esto se debe a que hemos hablado ya varias veces de la obra de estas personas. Y creo que Banana Yoshimoto ya se está ganando su propia lista de reproducción. Bien, siempre he dicho que no es santo de mi devoción, pero eso sí, es la autora favorita de nuestra amiga Betsy, la conductora de Hallyundamán. En una de las tantas pláticas que hemos tenido sobre cómo ella ama a Yoshimoto y yo a Murakami, y al contrario, ella no aguanta una historia de Murakami y yo no una de Yoshimoto, me recomendó muchas veces leer este libro, Lagartija. ¿Y saben algo? Auténticamente me encantó. Y creo que la mejor manera de explicarles lo que me gustó de este libro es decirles de qué va cada uno de sus cuentos. Recién casados. El protagonista es un hombre anónimo que va regresando a su casa después de tomar unos tragos con sus compañeros de trabajo. En el camino de regreso lo invade un sentimiento de no regresar a casa, y le gustaría dar unas vueltas por el tren de Tokio. En una estación sube un vagabundo y, para desgracia a nuestro protagonista, se sienta junto a él. En un momento, el vagabundo busca hacer plática con él, pero es ignorado, así que intentará otra estrategia, convertirse en una hermosa mujer. Una vez transformado, entabla una amena conversación sobre la vida y el matrimonio, y nuestro protagonista aprenderá mucho en este encuentro surrealista. Lagartija. Tenemos el relato que le da título al libro. Aquí tenemos a otro protagonista anónimo que está enamorado de Lagartija. Este es el apodo que le da este hombre a su colega de trabajo, una doctora. Con ella tiene una relación informal, pero él desearía que fuera una relación formal. Él tiene miedo de que, si externa sus sentimientos, se va a acabar lo que tiene ahora con ella. En una noche, ella le cuenta un secreto de su infancia, y esto lo anima a ser más sincero sobre su propio pasado y su presente. Un relato con bonitas lecciones. La espiral. En esta historia, se nos presentará a un bartender anónimo. Este tiene una visita de su novia justo antes de cerrar el local donde trabaja. Ella le cuenta que se acaba de escribir a un curso bastante interesante. Un curso de lavado de cerebro. Con el que ella podrá olvidar las cosas que no son importantes, y darle más espacio en su cerebro a lo que sí lo es. Al principio, nuestro protagonista ve esto como una locura más de su novia. Pero, en un momento, se hace una pregunta trascendental. ¿Qué pasará si él no es importante? Otro relato que nos invita a tener buena comunicación con la pareja. Soñando con kimchi. Otra vez tenemos una historia protagonizada por un sujeto anónimo. Pero en esta ocasión, es una mujer. Ella se ha casado con un hombre de quien fue amante, mientras este estaba casado con otra mujer. Al principio, no le da importancia al origen de su relación. Pero llega un momento en su vida que se pregunta si le puede pasar lo mismo que le pasó a la ex mujer de su marido. Este relato nos habla sobre dejar ir el pasado y no proyectar temores sin razón alguna. Sangre y agua. Este cuento, con un título digno de una obra de George R. R. Martin, es protagonizado por Chicago. Una mujer que creció en una secta budista. De esas que creen que están al borde del fin del mundo. Una vez adulta, abandona su comunidad y se casa con un amable fabricante de amuletos. De esos que ven en todos los templos japoneses. La enorme distancia emocional entre su pasado y su presente, la hace reflexionar sobre su familia. La cual le negó una vida normal, pero ella no odia. Este cuento nos habla sobre el papel de la crianza familiar y cómo se refleja en nuestras relaciones afectivas. Una curiosa historia a orillas de un gran río. Por último, tenemos la historia de Akemi. Una mujer que ha llevado su vida a sus anchas y está bastante cómoda con su sexualidad. Ya que ha tenido muchas parejas a lo largo del tiempo. Un día, su novio actual le propone matrimonio. Y ella, después de reflexionarlo unos segundos, acepta. Ya que cree que es el momento adecuado. Este cuento nos habla sobre la aceptación del pasado por la pareja y las etapas de la vida. Como pueden ver, todos los relatos hablan sobre la vida en pareja. Un tema que ya había tocado Yoshimoto en otros libros de los que les he hablado. Una cosa que siempre les digo que me hace distanciarme del estilo de la autora. Aquí es su punto fuerte. Que el texto es bastante corto. No pierde tiempo en nada. Cuatro de los seis cuentos son con protagonistas anónimos. Ya que su nombre no importa. Lo importante es saber cómo están, en dónde están y cómo llegaron ahí. Me gusta que todos hablan sobre un conflicto interno del protagonista. Algo que nace de sobrepensar las cosas. Algo con lo que me puedo identificar muy fácilmente. Clasificaría esta recopilación como altamente recomendable. Simplemente me gustaron todos los cuentos. Son maravillosos. Y la forma en que los protagonistas solucionan sus problemas, creo que podrían ser una invitación al lector para solucionar los suyos. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusques. Y si vives en la Ciudad de México y ya pasó la contingencia, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. Ya leíste este libro, te gustó, no te gustó, tú dinos. Igualmente esperamos tus recomendaciones de libros. Ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia. Y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! 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 ¡Mátane!